Bueno, fueron superiores casi todo el partido y no consiguieron convertir. ¿Crees que eso fue lo fundamental para no conseguir los tres puntos? Sí, creo que hicimos un gran partido, tuvimos muchísimo volumen de juego, sobre todo en el primer tiempo. Nos faltó que entre la pelota, tuvimos a cara de Miguel Escobar. Pero bueno, el fútbol es así y hay que aceptarlo. Así es un gran partido, este es el camino, y bueno, a tratar de potenciar eso. Si tuvieras que destacar un punto alto del encuentro, ¿cuál sería? Yo creo que la tenencia del balón, creo que uno de los puntos altos fue Juan Manuel Sosa, fue un punto muy alto. Y creo que Enrique también, Jiménez, creo que en defensa el Manzanar, el Nadal, creo que en defensa estuvimos muy sólidos, creo que estuvimos bien. ¿Crees que sumaron un punto o perdieron dos? No, al final del torneo se va a saber eso. A veces estás viendo las cosas y te estás equivocando. Yo creo que hay que esperar y a fin del torneo vamos a saber si sumamos... Obviamente queríamos ganar, hicimos todo para ganar y trabajamos el partido para ganarlo. Pero bueno, hay veces que no se puede y hay veces que llegás una vez y haces un gol, lo llegás tres veces y haces tres goles, como nos pasó el torneo pasado con Platense. Y hay veces que llegamos muchas veces como hoy y no pudimos completar. ¿Crees que la infracción dentro del área era? No, no, creo que no. Creo que... Y aparte creo que no fue, creo que no la puede ver porque está de espaldas.